Hola, buenos días, amigos, amigas, ¿qué tal estáis? Mira, bueno, pues yo hoy voy a hacer aquí un arroz. Voy a hacer un arroz. La verdad que no sabía qué hacer de comida hoy. Y bueno, pues yo lo hago también, pues a veces, pues mirad. Tengo aquí un pimiento verde, como veis, que lo estoy rehogando. Tenemos media cebolla, que lo he echado la sal con el aceite de oliva. Y luego tengo aquí puerro, que ya sabéis que lo da mucho sabor a todas las comidas. Puerro y como, es puerro y un ajo. Vamos, tres dientes de ajo. Y lo vamos a agregar aquí, que se nos rehogue un poquito. Amigos, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal va el día? ¿Qué tal? Aquí ya hoy hace mucha calor, como en todos los sitios, me imagino. Bueno, porque se nos rehogue aquí un poquito. Lo he echado después el puerro porque ya sabéis que se quema antes. Se quema antes que lo demás. Y luego vamos a echar. Mirad, tengo aquí, ¿sabéis los medallones esos que vienen ya congelados? Medallones, que ya suelen venir sin espina, pero yo he quitado alguna, la verdad. Pues los tengo partidos aquí en cachitos, ya descongelados aquí en cachitos. Y también tengo aquí unas rabas. Unas rabas que las hemos aquí troceado. O tiras de potón, vamos, como queráis. Y las tengo aquí troceadas, que lo voy a rehogar ahora con esto un poco. Y vamos a echar la sal y pimienta negra. Y amigos, el arroz. Un arroz, de otra manera hecho, creo que también pues va a estar muy bueno. ¿Vale? Luego os voy poniendo más, más eso, más vídeos, ¿vale? Hasta ahora. Bueno, se me olvidaba, amigos. También mirad. Que vamos a echar unos tomates y unas aceitunas. Que se me olvidaba. ¿Vale? Bueno, vamos a agregar ya el pescado con los tiras de potón. Vamos a agregar aquí. Ya sabéis que no se va a rehogar mucho. Porque ya sabéis que expulsa el agua. Que expulsa, claro. Y ahora expulsar el agua ese, pues no se nos puede rehogar mucho, por supuesto. Bueno, pues yo ya le voy a echar la sal. Ya me diréis en los comentarios qué tal estáis. Qué tal os encontráis. Y qué tal estáis, sobre todo. Bueno, pues mirad. Yo voy a echar un poquito de pimienta negra, ¿vale? Aquí en casa sí que la verdad que nos gusta mucho la pimienta negra. Da mucho sabor también. Y luego a lo mejor le agregamos las dos hojitas de laurel también. Y voy a agregar aquí los puños de arroz. También. Y ahora vamos a hacer todo así junto, amigos. Vamos allá a echar el tomate. Que se agrega aquí otro poquito, todo ahí junto. Mira, los tomates he echado tres. Y os voy a decir una cosa, que yo normalmente cojo y les cuezo nada. Les cuezo como dos minutos o tres. Y luego ya sabéis, se pelan muy bien cociéndoles un poquito, ¿vale? Así que... Y luego se pelan de fácil. Es que se pelan muy bien. Para hacer un pisto, que son muchos tomates, pues la verdad que está bastante bien. Porque les echas ahí los dos kilos. Les cueces dos minutos. Y se queda genial. Bueno, amigos. Pues nada, mira. Ya lo tengo aquí muy rehogadito con las verduras aquí. Vamos con el tomate porque verduras... Nada más está el pimiento y el puerro. Y los ajitos, claro. Bueno, pues mira, los estoy aquí rehogando, amigos. Yo no voy a echar colorante. Si queréis echar colorante, vale, pues lo echáis, ¿vale? Otras veces, pues sí, pero hoy he decidido no echar colorante. Para cambiar un poco. Y nada, si queréis echar unos huevos duros, al último, pues también están muy ricos. Los huevos duros, ya sabéis, cocidos. Y también, pues están muy ricos. Así que, bueno, amigos, pues mirad. Simplemente, ya sabéis, me paso... Por aquí voy a echar dos hojas de laurel. Eso sí, que voy a echar dos hojitas de laurel, ¿eh? Bueno, amigos, pues mirad. Ya tengo aquí el laurel y una pastilla de caldo. Vamos a echarle también. Una pastilla de caldo de pescado. ¿Vale? Que tiene el mollo de carne, pues yo de pescado, porque es pescado lo que lleva, claro. Bueno, amigos, pues yo creo que ya este es el plato. Y nos parece que va a estar también muy rico. Voy a echar otro poquito de agua. Y bueno, que tengáis buen día. Y gracias a todos los que estáis ahí siempre. Los nuevos, que tengo mucha gente nueva también aquí. Muchas gracias y un abrazo a todos, ¿vale? Que tengáis muy buen día. Venga, hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós.